Año del 41 Cuando ese miel llego al baile, me desecha una sablada Respetenme, soy su padre, agraristas de la usada Yo me encargo una cabeza, aquí la traigo en mi lista Esta noche es el amando, ha de ser de una garganta Anselmo sacó pistola, dice que él sacó la de él Porque se le afiguraba que todo el mundo era de él Luego que ese piel cayó, que ni las manos metían Toda la gente gritaba que vivan Sermo García Salieron todo el camino, iban con rumbo a Linares Con ese piel mal erizo, sin saber sus familiares Adiós caballo al azar, ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura, y mi pistola deseo Mataron a un pistolero, de la gente de Atadeo Aceptar el tiempo de la guitarra ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! CC por Antarctica Films Argentina